Hoy voy a compartir contigo una técnica súper súper poderosa para activar tu glándula pineal, tu tercer ojo. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Ixiar y por fin os traigo este segundo ejercicio de cómo activar la glándula pineal. Como sabes, si no te lo cuento, tengo otro vídeo en el que hablo en profundidad qué es la glándula pineal, cómo descalcificarla y también comparto un ejercicio práctico, te lo dejo abajo en la cajita de descripción para que puedas ir a verlo después de ver este vídeo. Bien, vamos primero a conocer la técnica paso a paso y después la vamos a hacer tú y yo, juntos, ¿de acuerdo? ¡Vamos allá! En primer lugar vas a sentir tus pies apoyados sobre el suelo o tu cuerpo apoyado sobre el suelo y vas a sentir la gravedad, te vas a sentir sostenida, sostenido por la madre tierra. En segundo lugar vamos a enraizarnos a la tierra, vas a permitir que tus raíces etéricas se adentren hasta el centro de la tierra y vas a absorber la energía nutricia de la madre tierra a través de tus raíces. En el paso número 3 vas a ir sintiendo cómo te vas llenando de esta energía. En el paso número 4 vas a sentir cómo de tu coronilla sale un tubo de luz hacia el universo y desde el universo desciende una energía nutricia. En el paso número 5 vas a poner tu foco en la glándula pineal, justo en el punto medio aquí arriba en tu cerebro. Si hiciéramos una línea desde aquí hacia atrás y una línea así, justo las líneas se tocarían en el medio de tu cerebro. Vas a poner el foco en ese punto exactamente donde está tu glándula pineal. El paso número 6 va a ser seguir poniendo el foco en la glándula pineal y sentir cómo con cada respiración vas absorbiendo la energía del universo y la energía de la tierra, llevándola a este lugar y vas a repetir mentalmente o en alto, activo mi glándula pineal. Y vamos a hacer esto nueve veces, nueve respiraciones. Cada vez que tomes el aire vas a sentir cómo esa energía se junta en este punto y vas a decir activo mi glándula pineal. Y vamos a hacer nueve respiraciones haciendo esta afirmación y llevando la energía a este lugar. El paso número 7 es sentir cómo esa energía de la glándula pineal se va amplificando y va llenando de energía más partes, creciendo, 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 abrazando tus dos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. El paso número 8, una vez hayamos amplificado esta energía, va a ser decretar solemne y rotundamente mi glándula pineal está activada. Y vas a conectar con una emoción profunda de gratitud. Y el paso número 9 va a ser ir volviendo, manteniendo esta apertura a través de tres respiraciones profundas. Ahora vamos a practicar este poderoso ejercicio, esta meditación guiada para activar tu glándula pineal. Te voy a pedir que te tumbes en el suelo o que te coloques en una silla con los pies bien apoyados en el suelo. Si vives con más personas, les avises que vas a hacer un pequeño ejercicio. Y una vez estés en una postura cómoda, te voy a pedir que cierres los ojos y hagas tres respiraciones profundas, tomando aire por la nariz y soltando el aire por la boca. Una segunda respiración y al soltar el aire relajas tu cuerpo. Y una tercera respiración y al soltar el aire relajas tu mente. Y una tercera respiración y al soltar el aire. Siendo en tus pies y sientes como de tus pies salen unas raíces, tus raíces etéricas que se van abriendo paso a través de la tierra. Y una tercera respiración y a través de tus raíces y a través de tus raíces empieza a ascender la energía amorosa y nutricia de la madre tierra. Y esta energía llega a tus pies llenando tus piernas. Llena toda tu columna vertebral, toda tu caja torácica, con todos sus órganos. Llena tu garganta, tus brazos, tus manos, tu garganta, tu cabeza. Y sientes como de tu coronilla sale un tubo de luz hacia el universo. Desde el centro del universo baja una energía estelar, nutricia, que se expande por todo tu cuerpo, entrando por tu coronilla. Sintiéndote un tubo de luz, un tubo de energía, siendo la conexión de la tierra con el universo y del universo con la tierra. Y ahora te voy a pedir que pongas tu foco en el medio de tu cerebro, en tu glándula pineal. Vas a visualizar esa glándula pequeñita, en forma de piña. Manteniendo tu foco en todo momento, en tu glándula pineal. Te voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar la energía del universo y de la tierra con cada inhalación, llevando la energía a la glándula pineal y afirmando activo mi glándula pineal. Y esto vamos a llevarlo a cabo nueve veces. Yo te voy a guiar en todo momento. Aquí y ahora estás poniendo el foco en tu glándula pineal, sintiéndola. Y vamos a empezar con las nueve respiraciones. Tomamos aire por la nariz, llevando la energía. Y activo mi glándula pineal. Muy bien. Una segunda respiración, llevando la energía a este lugar, en el centro del cerebro. Activo mi glándula pineal. Una tercera vez, llevando la energía, activo mi glándula pineal. Una cuarta vez, activo mi glándula pineal. Una quinta vez, llevando la energía del universo y de la madre tierra, con la inspiración a la glándula pineal. Activo mi glándula pineal. Una sexta vez, llevando la energía, con la inhalación, activo mi glándula pineal. Una séptima vez, activo mi glándula pineal. Una séptima vez, activo mi glándula pineal. Hasta este lugar, activo mi glándula pineal. Activo mi glándula pineal. Y una novena vez, inspirando, llevando esta energía del universo y de la madre tierra a tu glándula. Activo mi glándula pineal. Activo mi glándula pineal. Muy bien. Mantienes tu foco en tu glándula, respirando libremente, recuperando la respiración normal. Activo mi glándula pineal. Y vas a sentir como esa glándula empieza a moverse. Activo mi glándula pineal. y hacerse cada vez más grande, más brillante. Puede que sientas un cosquilleo, una presión, es normal. Sigue poniendo el foco en este lugar, lo estás haciendo muy muy bien. Sientes, visualizas como esta energía va creciendo, creciendo y esta glándula se va expandiendo. Y la energía va haciéndose cada vez más luminosa, más grande. Tomando los dos hemisferios, tu hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, quedan envueltos en esta energía de activación de la glándula pineal. Disfrutas de este movimiento, de estas percepciones, de este brillo. Cada vez el brillo se hace más grande, la luz se hace más intensa, más intensa, más intensa. Y decretas con gratitud, mi glándula pineal está activada. Conectando con la gratitud, agradeciendo que tu glándula pineal está activa, está despierta. Y una vez llevada a cabo esta poderosa activación. Vamos a ir volviendo, manteniendo esta apertura y esta activación de tu glándula pineal. Te voy a pedir que hagas una respiración profunda, tomando aire por la nariz, mientras vamos volviendo y soltando el aire por la boca. Una segunda respiración, tomando conciencia, tomando conciencia del lugar físico y virtual en el que te encuentras. Muy bien, y poquito a poco puedes ir abriendo los ojos, moviendo tu cuerpo, estirándote si lo necesitas. Esta es una activación super poderosa, puedes repetirla todas las veces que quieras. De hecho, cuantas más veces la repitas, más potente será la activación y más despierta y activa estará tu glándula pineal. Me encantaría saber cómo ha sido tu experiencia, este viaje, este ejercicio. Por favor, déjamelo en los comentarios. También, si quieres más ejercicios sobre cómo despertar la glándula pineal, déjamelo abajo. Aprovecho para contarte que voy a estar impartiendo un taller sobre cómo amplificar tu intuición y activar tus dones. El 24 y 25 de julio va a ser de forma online, así que independientemente de qué parte del mundo estés, podrás participar en esta masterclass. Te dejo abajo toda la información de ese taller y también del resto de cursos que tengo en mi página web. Espero que este ejercicio te haya gustado, haya resonado en ti. Si es así, te agradecería un montón que me mandes buena vibra con tu dedito para arriba, que te suscribas si aún no formas parte de esta hermosa comunidad. Recordarte que te dejo todos los vídeos relacionados con el despertar espiritual y la glándula pineal abajo en la cajita de descripción. Nos vemos muy prontito en un próximo vídeo, aquí otro sábado más o en Instagram. Ya sabes que comparto contenido todos los días y hacemos directo todos los jueves. Muchas, muchas gracias por ver el vídeo. Te envío un abrazo enorme, lleno de luz y de amor.